Presidente, señorías, buenas tardes. El 16 de mayo traímos aquí a esta Cámara una preposición, pero fue rechazada para el tema de modificar una serie normativa en el campo en Andalucía-Extremadura. Hoy nuevamente volvemos a traer una iniciativa y yo espero que en esta ocasión sea aceptada por esta Cámara porque hay más de un millón de trabajadores agrarios que esperan estas medidas. No es que lo vayamos a salvar de su pobreza, de la situación en que se encuentran, pero sí lo podemos aliviar. Y por eso es muy importante que seamos capaces de aprobar esta normativa que alivie la situación de los jornaleros. Porque no es el tema de la sequía lo que realmente ha perjudicado en un 90% la problemática que viene arrastrando a los jornaleros en el resto de España, que es más de un millón, pero sobre todo en Andalucía-Extremadura, que supone el 80% de todos los trabajadores. En Andalucía los grandes latifundios, nadie quiere hablar o nadie quiere oír estas cosas, pero es que en Andalucía los latifundios, el 2% de los propietarios tienen el 50% de toda la tierra. El 2% de los propietarios tiene el 50% de la tierra. Hay empresarios que tienen 50.000 hectáreas, 60.000, 20.000, 5.000, 10.000. Eso es como un insulto a la inteligencia de las personas, porque la tierra, como comprenderéis, no es una lavadora, un televisor, una carretera, un puente o un coche. La tierra no la ha inventado nadie, ¿verdad? La tierra es como el sol, como el aire o como el agua. Son dones de la naturaleza y para los creyentes serán dones de Dios, pero no la ha fabricado nadie, para que estos señores tengan tantísimas tierras condenando a miles de trabajadores a las penurias y a una situación insoportable. No ha habido reforma agraria en Andalucía ni en Extremadura. No ha habido reforma agraria en Andalucía ni en Extremadura. Y esas son las consecuencias. También la mecanización ha hecho mella en el campo andaluz. A nueva industria de transformación y meter todo el tema de la mecanización ha dejado a mucha gente en paro sin ningún tipo de solución. Tampoco ha habido un interés por los cultivos sociales, el monocultivo. Los grandes propietarios de tierras no les importan tener unas tierras productivas porque, entre otras razones, tienen tantísimas tierras que se conforman con lo que les da la cosecha y con lo que reciben de la política agraria comunitaria. Ellos reciben millones y millones de euros a cambio de nada porque no se les fie en nada. Es como gastos corrientes. Ellos reciben un dinero y ya está sin importarle la situación de pobreza de una comarca, de una provincia, de Andalucía, de Extremadura ni de ningún rincón. No les importan porque tienen suficiente dinero. Y además tengo que decir que a estos grandes empresarios no se les fie en peo nada. No se les fie en que ese dinero que es público que llega de Europa sea para reinvertirlo en industria de transformación, ni en la creación de puestos de trabajo, ni en cultivos sociales, ni en respeto del medioambiente. No se les fie en nada. Solamente se les fie en una foto aérea de los satélites que diga usted lo tiene sembrado suficiente. Tome usted tres millones de deuda, Casa de Alba. Tome usted otro gran terrateniente, los Urquijo, los Domés, los Bohorque, los Terry y también algunos otros que se han sentado en estos sillones, Arias Cañete o la familia de Arias Cañete. La para injusta. Es verdad que esto hay que añadirle todo el tema de la sequía que está dejando. Como una cosa más de las penurias que vienen sufriendo los trabajadores, la sequía está haciendo mecha a los agricultores y a los jornaleros. De hecho, no son un año de sequía. Llevamos ya cuatro o cinco años de sequía. Los pantanos están a un 20%, a un 16% los embalses. Y no hay ni siquiera para regalos a agricultores, con lo cual, al no regalos a agricultores, ellos son perjudicados, pero también la mano de obra. Se han perdido millones de jornales. No estamos hablando de cualquier cosa. Millones de jornales en Andalucía, Extremadura y en el resto del Estado. Millones de jornales. Y cuando no hay jornales, los trabajadores no pueden llevar ese jornal a su casa. Por lo tanto, es necesario que apliquemos una serie de medidas importantes que le devuelvan por lo menos un poquito de esperanza a este sector maltratado históricamente. Maltratado. ¿Ustedes saben que en el campo no hay contrato? ¿Ustedes saben que en el campo te contratan simplemente por teléfono y te dicen mañana termina Hortajo y pasado mañana ha terminado Hortajo y no hay ninguna responsabilidad de la empresa con ese trabajador? ¿Ustedes saben lo que significa coger aceitunas tirándote un paño mojado, arrancándote las uñas porque pesa mucho cuando el carro cio de la noche? ¿Ustedes saben lo que es coger naranja empapado de agua? ¿Ustedes saben lo que es coger espárrago en Navarra con la literna puesta en la frente o la fresa en Huelva? ¿Ustedes saben lo que es levantarse por la mañana a las 5 de la mañana y andar 150 kilómetros en un coche buscando un jornal en una de las tierras más ricas de Europa que en Andalucía y que nunca se ha desarrollado? ¿Ustedes saben lo que significa eso? Es necesario dignificar la vida de la gente, la vida de los trabajadores y este Congreso y esta Cámara tiene que servir para aplicar medidas que le devuelvan la dignidad a los trabajadores, a la gente y podemos hacerlo porque no cuesta dinero lo que estamos planteando, un poquito en algunas de las medidas, pero el tema de lo que vamos a plantear aquí no cuesta absolutamente ningún céntimo. Estamos planteando la eliminación del requisito de la peonada, no estamos planteando una cosa nueva, ¿por qué? Porque en el 92, 93, el Partido Socialista ya aplicó la anulación de estos jornales y el Partido Popular la ha rebajado en algunos años de 35 a 20. Estaba en 90 antes, en 120 ya va por 35. Pues ahora planteamos ante el tema de la sequía que se anule este requisito, que los trabajadores tienen derecho a cobrar esos 426 euros miserables que es lo que nos ha quedado, porque no había ningún Gobierno que aplicara políticas de empleo en Andalucía, ni haya hecho ningún tipo de reforma agraria, ni haya creado puestos de trabajo. Por eso pedimos ahora que se quite el requisito de la peonada para que la gente pueda cobrar este subsidio de desempleo. También planteamos la condonación de la seguridad social. Un segundo, presidente, termino pronto. La condonación de la seguridad social. El sello agrario, que se paga 94,94 todos los meses. 94,94. Pues durante el tiempo que dura la sequía se anule o se le condone a los trabajadores en la seguridad social. Y el tercer punto es el aumento del PER, lo que se le llama PROFEA, que no solamente en Andalucía-Extremadura, que también hay seis comunidades más. Está Canarias, Murcia, está Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía-Extremadura. Bueno, pues en esas ocho comunidades planteamos que se aumente los fondos del PER, el PER que se llama ahora PROFEA, que en Andalucía-Extremadura sirven para que los jornaleros lleven un jornal y al mismo tiempo les vargan estos jornales para poder solicitar la renta agraria y el subsidio agrario. Y el PER es fundamental, el PER en Andalucía es fundamental, porque cuando se inventó el año 63 era con una renta para los trabajadores, era ayudar a la gente que consiguieran sus jornales y era también infraestructura para los ayuntamientos, infraestructura de arreglo de calle, de polideportivo, de ambulatorio, hasta de arreglo de cuarteles de la Guardia Civil. Se han arreglado con el PER en Andalucía, es importante que se mantenga. Por lo tanto, esas son las medidas que estamos planteando hoy y yo espero que esta Cámara, los partidos políticos, acordemos estas medidas para los trabajadores del campo, los trabajadores agrícolas, porque lo necesitan, porque es importante y porque lo esperan como las aguas de mayo. Por lo tanto, pido el voto favorable para esta propuesta. Nada más y muchas gracias.